Pepe, estoy muy sorprendida. Ahora empiezan a entender el porqué de todo. Estoy muy sorprendida, pero lo que no entiendo es qué causó esa erupción de agresividad en ti, de odio, de... No, yo no odio a nadie. Creo que cuando las cosas llegan a un cierto límite... Si eso no es odio, ¿qué es? No, hombre. Por Dios, eso es amor. Él se me tiró encima. Ustedes lo vieron. Todos lo vieron. Yo estoy quieto en mi lugar. El tipo se me tira encima y cree que me voy a quedar quieto. No dejo que un hombre me pegue. ¿Ni de ella? Creo que él se arrepintió. ¿No es así, Luciana? Creo que él se arrepintió. Mira, él está... Está devastado. Está devastado. Está devastado. Después que todo lo hace, la Silvio es apayasada. ¡Muri, Muri! ¿Puedes entrar? Está devastado. Miren su cara. Te quedarás ahí, ¿no? Denle un micrófono por si quieres decir algo. Ya se calmó. ¿Calma? Muri está con cara de arrepentido. Creo. Luisa es valiente. Luisa Anbiel, ¿qué pasa con el grupo? Tú estabas allá atrás. Sé que tú sabes. Dinos todo ahora. ¡Ella no sabe nada! ¡Nadie sabe de nada! ¿Estoy hablando contigo? ¡De nada! ¿Estoy hablando contigo? ¡Nadie sabe de nuestro nombre! Ahora su nombre pasó a ser Luisa. ¡Ay, lindo! ¡Ella sabe! Tú acabas de preguntarme y el bonito se da vuelta y responde. No sabía, Luisa. ¡Qué tonto que es! Hace rato que quería decirlo. Ahora voy a decirlo. Tú eres un tonto. Eso es lo que eres. ¡Listo! ¡Lo dije! Me gusta Luisa porque ella dice lo que piensa. ¡Claro, Luciana! Él es un tipo muy insolente. ¿Me entiendes? Todo bien. Él está equivocado. Está hablando contigo. Estoy hablando contigo. Está hablando contigo. Estoy hablando contigo. Vamos a bajar el nivel. Vamos a bajar el nivel. Esperen, calma, calma. Vaninho, calma. Él... Con una mujer no se puede perder. Luisa, Luisa, no vas a discutir, ¿no? Por amor de Dios, déjalo. Vaninho se retira del escenario. El escenario quedó pequeño para nuestros invitados. Es un pobre diablo. Ahí está Wagner. Bien, el grupo está terminando. Es mejor. ¡Oh, Luisa! Eso prueba que él no tiene estructura para ser un artista tampoco. No tiene, no tiene. Eso prueba todo. El propio compañero dice eso. Yo ya presencié algunas cosas de él que hasta me dejaron con vergüenza. Pero creo que aquí nadie puede hablar. Porque él es un desequilibrado también. Golpea al otro. No, yo... Yo soy... Mi actitud es así. Si no lo resuelvo conversando, lo resuelvo a golpes. ¡Mira! Nadie se mete conmigo. No, amigos, aquí a los golpes no. Ya se golpearon. ¿Dónde está? ¿Eso es una indirecta para mí? Seguridad, a ver la seguridad. ¿Dónde están todos? La seguridad, por Dios. Es una indirecta para mí. No, calma, calma. Tamaño no es documento. Mayor tamaño más grande es la caída. Va, niño. Tú ya... Ahora resuelvemos eso. Tú ya te peleaste con Murray a los golpes. ¿Yo? Di la verdad ahora. Yo no, pero Marcio sí. ¿Marcio? Marcio, sí. Ya tuvimos... ¿Recientemente? Ya tuvimos unas discusiones. Sí, yo cuando entré, entré a Carametade ya hace... Ya hace dos años. Fue algo reciente. Es cierto que ustedes... No llegamos a los golpes, ¿no? Solo fueron palabras porque a mí no me gusta la agresión y la violencia. Marcio, tú no puedes nada si vamos a los golpes, ¿no? La exmujer de tu novio está al teléfono. Yo ya dije cuál es mi posición. Está al teléfono. Ella no era mi amiga. Está al teléfono y va a hablar contigo. Si me siento... ¿Acaso tú...? ¿Acaso tú...? Yo me retiro. Hola, buenas noches. Buenas noches, Luciana. ¿Cómo estás? No quisiste dar tu nombre, ¿no? No, no voy a dar mi nombre. Anónima. Ahora, voy a decirte algo, pseudo Camila. ¿Cómo la llamó? Seudo. Porque no eres ni siquiera una mujer. ¿Qué tienes que decirme? Querida, no voy a discutir. Basta. Pero escucha, ¿tú no vas a separarte de él, incluso sabiendo que tiene otra? No, no voy. No voy, porque ella es una aventurera. Voy a retirarme. No, no, no. No, Camila. Yo me voy de aquí. Lo que es mío es mío. No, espera, espera, espera. Espera, Camila. No me gusta la bajeza, lo siento. Quédate ahí, Camila. No, Camila. Te repito, espera. No me gusta la bajeza, lo siento. Camila. Espera ahí. Quédate, Camila. Adiós. Tú lo buscaste. El que busca el cuerpo. No, Camila. Quédate ahí, Camila. No, 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 pídanle que vuelvas. Yo te avisé, te avisé que todo se arregla ya para ti. Camila va a tomar aire. Denle agua a Camila. Denle agua. Vamos, producción. Vayan a buscar a Camila allá atrás. Ya se va tarde. De espaldas se engaña, pero adelante, ¿eh? Ya se va tarde. Se va tarde. Tú dices que vas a seguir con él, aún sabiendo que tiene otra. ¿Qué es eso? ¿Qué mujer hace eso? ¿Una mujer casada? ¿Eso es normal? ¿Qué es eso? Mira, Luciana, es una aventura de él, ¿entiendes? Pero es que... Es una fantasía. ¿Qué? Es una fantasía de él, Luciana. Una fantasía. ¿Eh? Pero... Yo le perdono sus deslices. Y en verdad no va a terminar. Pero es normal, una esposa perdona una infidelidad para retener a su marido, ¿es eso? Y esa... Esa cosa ahí, esa... Pseudo mujer, no va a ser nada. Piénsalo. Camila está ya nerviosa. Quiere irse. Tráela de nuevo. Yo hago todo por mi familia y por mis hijos. Ahora, volviendo a Karametade, no quisiera terminar este programa sin intentar una vez más que ustedes hagan las paces. Pierdes el tiempo. No, pero ¿qué más hay que decir? Camila volvió. En el momento justo. Camila volvió. De paso aprovecharé para mandarle un beso a Supla, que es su cumpleaños. Felicidades, Supla. Y para ustedes que nos ven ahora, hubo mucho desorden. Karametade se separó. Eh, dijeron que cantan con Playback. El otro no sé si le robó la mujer. Camila se casará con el sertanejo más famoso de Brasil. O ya están casados y quiere que lo asuma, ¿no? Exactamente. Creo que Clayton sigue en línea. ¿Quieres hablar con Clayton? Con él no, no me importa. Con él no me importa. Ey, Clayton. Se cayó la línea. Creo que él ya no quiere hablar contigo porque se peleó con la ex-mujer o mujer o lo que sea. Él me estaba defendiendo. Se pelearon. El asunto está muy serio. ¿Clayton? Hola, Luciana. Ah, volvió. Clayton, las cosas se complicaron para ti con la ex-mujer o mujer o... Ah, yo ni me preocupo porque ninguna de ellas paga mis cuentas, ¿sabes? Yo estoy defendiendo a mi amigo aquí, que es como mi hermano, y creo que esa ridiculez tiene que terminar. Camila tiene que terminar con esa tontería de querer aparecer en los medios, ¿sabes? Y en cuanto a esa mujer, ella tiene que entender que él prefiere las dos, quiere estar con las dos, y ella está con ella porque él... Pero él siempre quiere estar con las dos, ¿no? No lo dejan. Yo estoy en contra. No puede estar con las dos. Ella se malacostumbró. Él la mantiene. Es por eso que ella lo acepta. Ella acepta que él esté con Camila, ¿entiendes? Exactamente. Ella lo acepta. Él lo mantiene a ella. Sí, él la mantiene, ¿sabes? Yo estoy ahí por decisión libre y propia. Pero tú te beneficias en paralelo, Camila. No vengas a decir que él no te mantiene. Tú te beneficias en paralelo. No vengas a decir que no sacas provecho de él porque no es así. Quiero saber una cosa. Si termina con ella... No, mira, yo no trabajo porque él no quiere. No, todo bien. A ella conviene tenerme en casa. Tú también disfrutas su dinero, ¿entiendes? Tú también disfrutas su dinero. Miren el edificio donde viven. Oh, Dios mío. ¿Qué tiene el edificio? El edificio es espectacular. Luciana. ¿Quién los es un edificio lindo? Basta. La actitud de ella está mal. Ir a exponerlo en la televisión. No, mira, Clayton, yo entiendo tu punto de vista. Soy consciente de que tal vez este no haya sido el mejor lugar. No lo fue. Sin desmerecer de ninguna manera el programa de Luciana. Ciertamente. Para exponer mi relación. Camila, ¿qué dices de la gente que te va a decir aprovechadora? ¿Lo va a negar? Yo no trabajo porque él no quiere. Ah, está bien. Yo no trabajo porque él no quiere. La gente está llamando. Los teléfonos no paran diciendo que eres una aprovechadora. Ah, Dios mío. Lo están diciendo, lo dicen. Los carametades ya lo dijeron. ¿Qué es ser una aprovechadora? Yo no lo sé, pero ¿qué es ser una aprovechadora para ustedes? ¿Qué es ser una aprovechadora para ustedes, carametades? Si tu marido no te deja trabajar, ¿cuál es su obligación? Él no va a querer verme horrible. Dentro de casa. ¿Sabe? ¿Cocinas? No, no tengo esos preciados dotes. Ella tiene vida de madame, Luciana. ¿Qué? Yo no tengo. Ella tiene vida de madame. ¿Qué? Yo no tengo una vida de madame. Vida de madame. Pero... Ah, sucede... ¿Crees que ella es una aprovechadora, Marcia? Qué ridículo. Sí. Dime cuánto gastas en ropa por mes. Dile verdad, Camila. La verdad. Ah, digamos que... Más o menos. Lo suficiente. ¿Como cuánto? Hasta explotar su tarjeta de crédito. Me enteré que la explotó. Mentira. Di la verdad, Camila. Di la verdad. Mira, yo soy un poco compulsiva. ¿Cuánto gastas? Ah, no voy a ponerlo en cifras. Más o menos. Porque no creo que sea elegante. Más o menos. Aproximadamente... No, estás loca. No digas eso. Por Dios, ¿oí por ahí? No, esperen que voy a... Esperen, voy a averiguarlo. Vamos a ir a unos comerciales porque al regresar... ¿Será eso verdad? ¡Hey, amigos! Digan hola a la cámara de Super Pop. Luciana, un beso. ¡Hola, Lu! Luciana, un beso grande para ti. Quiero verte pronto. ¡Super Pop vuelve enseguida! Bueno, ahora... Quiero decirles lo siguiente. ¿Dónde está Michael Jackson? ¿Cómo que está entrando? ¿Qué es eso? Es Super Tom. No está. ¿Dónde está Madonna? Lo prometieron. ¿Qué helicóptero está ahora en Baruerí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa ridiculez que hacen? ¡Primero de abril! ¡Eso es! Quiero agradecer a nuestros actores y cantantes. Luis Zambiel, Vivian, Camila, Gracias, Valkiria. Karametade, ¿no se está separando? No roban, no. Por amor de Dios, Karametade está firme y fuerte. Firme y fuerte. Nuestro trabajo está con todo. Felicitaciones a todos. Este programa está dedicado a ustedes, a todos los conductores y a todos los programas con público de Brasil. Y quiero decir otra vez, gracias por vernos y buenas noches, Brasil. ¡Audiencia histórica! ¡Gracias!